En este nuevo tramo de información y en particular de nuestro observatorio rural, hablemos de agricultura, porque la soja se juega un partido climático fundamental y determinante tanto en la región como en el hemisferio norte. La evolución del clima será decisiva para el desempeño de la oleaginosa, que según estimaciones primarias crecerá en superficie tanto en la región como en los Estados Unidos. Así como en el hemisferio norte a nivel regional, las previsiones sobre todo estiman intenciones de siembra que superarían a la zafra anterior, tanto en Brasil como en Argentina. En lo que respecta al mercado, la soja se mantiene como el cultivo que deja hoy en día mejor margen para los agricultores, pese a que los valores están por debajo de los alcanzados en los comparativos del año pasado. Sobre la situación del cultivo de soja, las tendencias del mercado y respecto a las condiciones climáticas adversas que también están demorando hoy en día las siembras de maíz en la región, entrevistamos al principal de Monitor Agrícola, Ricardo Sosa. La soja obviamente del productor hoy tiene un precio que para muchos productores no estamos hablando de 440 dólares. Está por empezar la siembra de soja primera, un área primera que va a ser muy importante. Obviamente el cultivo de soja sigue siendo, por más que los precios no son los del año pasado, no son los 500 dólares, sigue siendo el cultivo, que obviamente genera mayor seguridad en cuanto a obtener ganancias o por lo menos a tener un mejor resultado si lo comparamos con otros cultivos de verano. Entonces está en esa situación el productor esperando, el productor apostando a que luego de las buenas lluvias de septiembre y que haya algunas precipitaciones más en octubre, haya una buena condición de humedad para hacer las implantaciones. A nivel de lo que es el mercado, uno ve que a medida que se atrasa la siembra de maíz en parte de Brasil, en parte de Argentina por condiciones climáticas adversas, en algunos casos por exceso de lluvia, en algunos casos por clima muy seco y también por heladas y por condiciones frías que impiden el progreso de la siembra, uno ve que todo apunta a una producción o a un área de siembra en América del Sur importantísima. Y eso es un factor a tener en cuenta porque obviamente es un factor entre comillas bajista porque obviamente a mayor oferta obviamente eso presiona sobre los precios. Hoy por hoy el mercado ve, el mercado en Estados Unidos, en Chicago está. Con la definición de lo que va a ser la cosecha estadounidense, que va a ser en dos o tres semanas, se va a ir viendo más, ya se empezó la cosecha, pero se va a ver un poco más las patas a las otras a medida que avance la recolección, que no haya ningún inconveniente climático, ha mejorado las condiciones de lluvias y eso le puede dar algún alivio a algunos cultivos, aunque para algunos llegaron tarde. No se ven heladas en Estados Unidos que puedan generar daños, pero obviamente quizás entre un par de días en los modelos aparece una helada y eso puede cambiar las cosas. Pero en definitiva el mercado va a ir evolucionando, yo creo que en las dos primeras semanas de octubre se va a ir a ver una definición más clara de lo que es la oferta de Estados Unidos. Eso por un lado. Luego entra a jugar el partido climático de América del Sur, que es cómo sean las condiciones climáticas en Brasil, en Argentina, en menor medida en Paraguay y en Uruguay. Entonces, en Brasil se empieza a sembrar, hay condiciones diferentes. En Brasil, por ejemplo, en Mato Grosso es el principal estado productor, en el centro oeste, las lluvias ya han demorado, hoy no hay agua para sembrar, pero tampoco hay un riesgo, la ventana de siembra es bastante amplia, o sea que si viene la lluvia es ahora en octubre, el productor brasileño va a sembrar soja y soja abrandando la oferta, lo que es la superficie, tanto en el centro oeste como en los estados del sur de Brasil. En Argentina se ve lo mismo, en Argentina se ve que va a haber áreas que la soja le gane al maíz, aunque las condiciones argentinas son muy difíciles para casi todos los cultivos, por el tema de las retenciones, por el tema de los costos. Y bueno, en definitiva, el partido climático está, primero que es la implantación y luego lo que va a ser los últimos meses de este año y los primeros meses del año próximo. En general se ven condiciones neutras, condiciones neutras en cuanto a lluvias y a temperaturas, pero obviamente que mientras dure el partido climático, mientras los cultivos empiezan a germinar y desarrollarse, obviamente falta tiempo.